Bueno, comisario, hubo un accidente en Plotier. ¿Cuál fue el resultado y qué es lo que se sabe de las causas? Sí, qué tal, buen día. 10.30 ahora nos hacen conocer de que en una obra en construcción en calle Roca y Candole habrían caído dos personas de una altura de 5 metros. Por eso que el personal policial se convoca al lugar y allí se pueden visualizar a dos personas que estarían entendidas sobre el suelo. Es por ese motivo que se convoca también al personal del nosocombre local asistiendo dos ambulancias en el lugar. Asisten a estas personas que se encontraban con dificultades de respirar, con algunas escoriaciones. Entonces son derivados de forma inmediata al nosocombre local, ¿no? Bien, bien. Posterior, el personal policial procede a preservar el lugar del hecho y desde el nosocombre local nos hacen conocer que la persona mayor de edad, de 63 años, habría fallecido. Falleció, está bien. Falleció, sí, sí. Lamentablemente. Así que bueno, nosotros le dimos conocimiento a la Fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo de la doctora Moreira. No obstante ello, nosotros ya habíamos convocado personal de bomberos a los fines de que realicen las pericias en el lugar. Y bueno, por orden de la Fiscal, se dispuso también a convocar a personal criminalístico en el lugar. Bien. El otro herido que... Por hecho reciente, así que... Sí, sí, no, disculpen. Hay otro herido, sí. Hay otra tercera persona que es la... Aparentemente la que manejaba la grúa, que es la que refirió que tenía un dolor en el hombro, entonces, por ese motivo fue trasladado al hospital. No es que cayó ni tuvo... Ya. No es producto del incidente, digamos. Está bien. Exacto. Y el segundo trabajador que cayó de altura de los 5 metros, que es un joven? Por el momento es... Como digamos que es un hecho reciente, así que estamos... Está bien, están investigándolo. ...in contacto con el hospital para ver cómo se encuentra y demás. Está siendo atendido en el hospital. Y bueno, teniendo en cuenta que es un hecho reciente... ¿Está estable? ...en etapa de investigación, ¿no? Nosotros... ¿Está estable el... Por el momento estaba siendo atendido, sí? Está con trabajo. Claro, por el momento estaba siendo atendido y aparentemente estaría estable, ¿sí? Bien. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, la verdad que no sabemos si... Claro. ...qué es lo que puede llegar a ser. ¿Cuál va a ser la evolución? Lógico. El accidente... La evolución de esta persona. Claro. El accidente ocurrió... Aparentemente es una obra de la empresa, la cooperativa. La cooperativa. Aparentemente, sí. Es lo que estamos tratando de establecer. Estamos tratando de contactar con algún propietario o dueño de la obra para probar y podamos tener una entrevista y demás. Está bien. Está bien. Bueno, con respecto a los elementos de seguridad, el uso de los elementos de seguridad y todo eso, está todo en etapa de investigación. Todo en etapa de investigación. Exacto. Todo es un hecho muy reciente, como les decía. Y bueno, estamos todos en esa duda, tratando de poder investigar por orden de la fiscal, realizar todas las diligencias judiciales necesarias para poder esclarecer lo sucedido. ¿La grúa intervino en el accidente? La grúa se encuentra en el lugar. No sabemos de qué manera intervino, pero está en el lugar. Pero está en el lugar.